Bien, muy buenos días de nueva cuenta y gracias a todos por estarnos acompañando. Algunos ya me conocen, pero ¿quién es Arturo García Canizales? Soy oriundo de Mazatlán, soy comerciante de corazón, ingeniero de profesión y panista por convicción. Bueno, tengo desde el año 2006 siendo miembro del Partido de Acción Nacional y previo a esto yo fui dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, fui consejero nacional de Concanaco, he sido presidente del Patronato de Bomberos, he sido presidente del Cruz Rotario Mazatlán Norte, presidente del Centro de Integración Juvenil y así puedo agregar una serie de actividades que he desempoñado en toda mi vida a través de la sociedad. Yo me afilié al Partido de Acción Nacional porque creo que es la mejor opción política que hay en este país y como creo en esa opción política, yo quiero encabezar ahora los destinos del Partido de Acción Nacional por la siguiente razón, el Partido de Acción Nacional, últimamente hemos visto que ha perdido su unidad, su integración, ha perdido su orientación política y sus principios de doctrina. Yo soy una persona que he convocado a 18 elementos distinguidos panistas en una planilla que va de equidad, 50 hombres y 50 mujeres, en esta planilla vienen gente desde los más jóvenes hasta los que tienen algo de juventud acumulada. Entonces, aquí yo estoy cierto que soy un candidato de unidad porque conmigo están representadas en la planilla, están representadas todas las formas de pensar en el partido. En el partido debo reconocer que alguna gente lo llaman grupo, pero son diferentes formas de pensar cómo se debe dirigir el partido. Pero todos estamos unidos con el fin de procurar el bien común, de procurar el bien de Mazatrán y el bien de Acción Nacional. Yo creo representar, no creo, sino que estoy convencido de estar representando a las más importantes fuerzas del partido y estoy, a través de ustedes, quiero invitar a todos los panistas de Mazatrán, a todos aquellos que aman y quieren al Partido de Acción Nacional, se sumen a nuestra campaña. Nuestra campaña es incluyente. Aquí aceptamos de todos, de todos los panistas, a todos, de las colonias, de las comunidades rurales, del sector social más privilegiado, del sector empresarial, nuestra acción es de inclusión. Queremos incluir a todos los sectores de nuestro partido. Como se dice vulgarmente por ahí, queremos estar integrados por elementos de chile, de dulce y de manteca. El ingeniero Roberto Zuna Valdés, que es el actual coordinador de regidores, y como él, siendo presidente de la delegación del plan, en el 2012, hizo un excelente trabajo, no solo en el sur del estado, sino que aquí en Mazatlán, hizo un extraordinario trabajo y lo he invitado yo a él para que él se sume a mi campaña y además él sea el secretario general del partido aquí en Mazatlán. Pero yo quiero comentarles, nosotros nos registramos como planilla y nada más que yo la voy encabezando. Esto es un procedimiento normal del Partido de Acción Nacional. Yo quiero comentarles que aquí tengo en mi poder la carta donde se acredita mi aceptación como candidato y que he cumplido en tiempo y forma, yo al igual que en mi planilla, a contender por la presidencia del partido el día 26 de enero en la cancha Germán Eber. Aquí la Comisión de Elecciones Municipales avala la candidatura de mi planilla y la de su servidor. Entonces, ahora sí, quedo a su entera disposición. Gracias. 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 Gracias.